Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario de Hostel Tour que tenemos preparado para hoy, para todos vosotros, con el título Ciudades Capitales de Colombia y vamos a aprender más sobre Barranquilla. Para impartir el seminario de hoy tenemos a Jaime Alfaros, director de la oficina. Este seminario está impartido gracias a ProColombia y él es el quien nos va a dar la presentación del día de hoy. Podéis plantear cualquier pregunta a través del panel de control en el lado derecho de vuestras pantallas tenéis un panel como este donde podéis escribir dudas que tengáis sobre los contenidos que vamos a ver en este seminario. Iremos recogiendo las preguntas y las plantearemos todas en directo a Jaime después de su intervención. Así que plantead cualquier duda en directo a través del chat y las intentaremos resolver. En hosteltour.com barra webinars tendréis todos los vídeos con toda la información sobre los webinars que impartimos en Hosteltour. Están a vuestro alcance también las fichas con la información de las empresas y este webinar estará colgado también mañana en hosteltour.com barra webinars. Podréis ver el vídeo y recuperar toda la información pertinente. También podréis registraros a los próximos webinars que tenemos previstos. No olvidéis consultar esta web para consultar toda la información interesante sobre webinars en Hosteltour. Os paso ya con el presentador del tema de hoy. y espero que disfrutéis mucho del seminario de hoy. Adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a Hosteltour por este espacio para permitirnos mostrar un poco más sobre Barranquilla. Igual a ProColombia pues digamos por toda la logística también y la oportunidad. Como ya Lola les mencionó, mi nombre es Jaime Alfaro, pues yo soy el director de la oficina de turismo de la ciudad de Barranquilla. Es la oficina pues pertenece a la alcaldía digital de Barranquilla. Entonces entremos en materia y iniciamos obviamente ubicándolos un poco. Digamos que con España tenemos la ventaja de que ya ustedes tienen una española más que es nacida en Barranquilla y que es una digna representante colombiana que es Shakira. Entonces digamos no creo que sea tan difícil ubicarnos. Sin embargo somos una ciudad que está al norte de Colombia, ¿cierto? En la región Caribe. Es una ciudad que está ubicada justo en el medio entre Cartagena de Indias y Santa Marta. Digamos que pues Cartagena es el principal destino turístico que tenemos en el país y lo tenemos a tan solo una hora y media de distancia en carro. Pero pues digamos que Barranquilla es la cuarta ciudad de la importancia del país, ¿sí? Tanto por su desarrollo económico como por su población. Como podrán ver el departamento del Atlántico tiene una población de cerca de 2.500.000 habitantes. La ciudad que es lo que está aquí en amarillo tiene una población cercana al 1.500.000 habitantes. Somos conocidos como la puerta de obra de Colombia y más adelante les voy contando por qué tenemos ese nombre, ¿cierto? Como les venía diciendo, pues digamos que a nivel económico pues somos una ciudad que se ha crecido y se ha diversificado alrededor del comercio. Y parte de esto fue precisamente el hecho de que nosotros no fuimos fundadas como el resto de ciudades, sino que fuimos siendo pobladas por diferentes culturas, ¿cierto? Por supuesto la española está muy presente, pero también al haber contado con el principal puerto marítimo del país, digamos que vino una ola migratoria muy interesante de diferentes culturas como la china, la árabe, la libanesa, la francesa, la italiana, que nos permiten tener una textura cultural muy interesante que se ve reflejada en su arquitectura, en su gastronomía, en su gente. Digamos que uno de los activos más importantes que tenemos reconocidos es precisamente el barranquillero. El ser barranquillero, somos personas muy abiertas, muy alegres, muy prestas a ayudar y eso siempre marca una diferencia muy interesante en el destino. Ya cuando estábamos hablando de una planta hotelera, es importante destacar que contamos con cerca de 130 hoteles, ¿sí? Repartidos en las diferentes categorías. Eso nos permite tener cerca de 6.350 cuartos, de los cuales si podemos ver en la tabla, cerca del 50% o mejor dicho, el 60% está ubicado entre las categorías 3 y 5 y algo muy positivo también es que contamos con grandes cadenas internacionales que nos permiten tener estándares de la misma talla y que además, dada la gran inversión que hemos tenido en el tema obviamente más industrial y comercial, son cadenas que se han establecido en la ciudad en menos de 10 años. Es decir, contamos con una infraestructura hotelera muy buena y muy nueva, lo cual nos permite encontrar habitaciones totalmente adaptadas a las necesidades contemporáneas y darles a ustedes precisamente una estadía lo más confortable posible. Cuando hablamos de conectividad, digamos que aquí Barranquilla cuenta con un aeropuerto internacional, tenemos dos rutas internacionales en estos momentos, una con Avianca y con American Airlines a Miami y tenemos con Copa Airlines a Panamá. Estamos trabajando, tenemos un comité de rutas, trabajando muy de la mano el destino precisamente en aumentar este número de rutas porque sabemos que lo necesitamos, pero para eso digamos que la ciudad y el destino están trabajando primero de organizar la casa. ¿Y esto en qué consiste? El aeropuerto entró en un proceso de concesión en el cual se están invirtiendo casi 150 millones de dólares precisamente para mejorar todas las facilidades, todos los servicios y de esta forma permitir estar a la altura de cualquier aeropuerto en el mundo. Eso nos va a permitir en estos momentos tenemos la pista más larga del país, lo cual hicimos ya pruebas incluso con un Airbus 350 hace poco y no tuvimos ningún inconveniente. Eso nos da una ventaja competitiva frente a otros aeropuertos de la región y también por la misma ubicación de Barranquilla en el centro, digamos de alguna forma en el corazón de la costa caribe, nos permite ser un hub. Estamos una hora en carro de Santa Marta, a una hora en carro de Cartagena, a tres horas de Valle del Par y así podemos organizar, digamos, una conectividad terrestre muy interesante llegando inicialmente por Barranquilla. Si vemos ya a nivel local, pues digamos que si se dan cuenta con el principal aeropuerto del país que es el Dorado en Bogotá, tenemos cerca de 155 frecuencias semanales. Eso nos quiere decir que cada media hora aproximadamente tenemos un vuelo con Bogotá, lo cual no trastorna en lo absoluto, pues solamente es un viaje de una hora entre Bogotá y Barranquilla, cualquier conexión que ustedes decidan hacer. Ya cuando, y ya metiéndonos un poco en lo que Barranquilla tiene a nivel de oferta turística, comenzamos por manifestar obviamente que somos un destino deportivo, y ahí les voy contando un poco sobre la historia del porqué la Puerta de Oro de Colombia y es que precisamente por ese puerto que teníamos, el principal, comenzó a entrar la aviación, comenzó a entrar el comercio, comenzó a entrar la moda al país y fue bajando y ubicándose en las diferentes ciudades que estoy seguro que ya han contado un poco en las diferentes presentaciones, pero una de las cosas que entró también fue el fútbol-soccer, que digamos que nos caracterizamos mucho por tener una selección Colombia muy robusta y unos equipos internos también muy interesantes, pero eso nos permitió tener el primer estadio también de Colombia. Entonces digamos que la afición de alguna forma o ese interés que presenta la ciudad en el deporte, especialmente en el fútbol y en el béisbol, nos permiten fortalecer un poco más esta oferta. También tenemos hoy en día el estadio Metropolitano, que es el estadio con mayor capacidad que tiene Colombia, cerca de 65 mil espectadores sentados completamente pueden visitar los Juegos. Y algo muy importante en materia de deporte es un evento que sucederá el próximo año, ya estamos exactamente a un año, y son que vamos a ser la sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2018. Para esto, digamos, no solo el evento es importante, sino que fue, digamos, la excusa perfecta para poder remodelar y reconstruir absolutamente todos los escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad. Eso nos va a permitir tener una oferta de escenarios muy interesantes para poder aprovechar a futuro y poder comenzar a hablar precisamente de la acantación de nuevos eventos o actividades deportivas que podamos comenzar a hacer en la región. Pueden ser, por ejemplo, prácticas, pueden ser eventos musicales, pueden ser, bueno, y ahí podríamos, pues, estructurar un sinfín de actividades alrededor de esa infraestructura que nos va a quedar. Pero también, algo que es muy importante, y es que nosotros en Barranquilla somos la sede, o como le llamamos nosotros, la Casa de la Selección Colombia. Esto que nos permite, obviamente, contar con los principales partidos de la selección en la ciudad, y que ya esto nos venía trayendo un turismo, un grupo de visitantes de manera orgánica, y que ya a partir de la apertura de la oficina de turismo, digamos, ya estamos viendo de manera más estratégica estas actividades alrededor del deporte. Entonces, pues, en España también son, digamos, muy cercanos al fútbol-soccer, y yo sé que eso es una pasión que nos une a todos, y que yo sé que seguramente vamos a poder hacer actividades alrededor de este deporte. En cuanto a sitios turísticos, es muy importante mencionarles que parte de ese desarrollo, y seguimos, digamos, en la línea de la Puerta de Oro de Colombia, nos permitió contar con una infraestructura que en su momento se utilizaba precisamente para hacer puntos de control o aduanas de toda esa mercadería que iba ingresando. Y hoy en día, y empezando, digamos, del lado derecho abajo en sus pantallas, es la Casita Azul, era la antigua Intendencia Fluvial, y digamos que de alguna forma, como su nombre lo dice, era un punto de control que hay en el río Magdalena, que es el principal afluente que tiene Colombia, que nace en el interior y que tiene 1.500 kilómetros de recorrido, y que, bueno, que digamos que por cosas de la vida, de esas cosas inexplicables, tiene su desembocadura en el mar Caribe, en Barranquilla. Entonces eso nos convierte, uno, no solo en el venue no tradicional que tenemos hoy, y en donde funciona la oficina de turismo actualmente, sino también por la riqueza natural que nos permite ver ese fenómeno de la unión de río con el mar, en un punto que se llama Bocas de Ceniza, y que más adelante tendré una imagen que se la vamos a mostrar. Y a tan solo 400 metros, digamos, y subiendo en la imagen, encontramos la plaza La Aduana, también es, como su nombre lo dice, precisamente era donde se hacía todo el proceso aduanal de las mercaderías, y hoy nos permite tener una infraestructura supremamente bonita, súper bien tenida, porque funciona a través de privados, pero hay galerías de arte permanentes, se hacen eventos de todo tipo, y digamos que está presto a cualquier necesidad que se pueda surgir. Si vamos hacia la izquierda, es la primera foto que aparece, es el Castillo de Salgar, el Castillo de Salgar tiene una historia muy bonita, pero digamos que uno, si ustedes ven como los, los, y se me escapó el nombre de la, de, ¿cómo los? La frontera. No sería la frontera, sería más como el... La barra de la vista. Pues se me escapa, bueno, la vista que tiene hacia el mar, precisamente era un fortín en donde era un punto de control de los barcos que iban llegando a puertos, ¿sí? Y hoy en día funciona un restaurante de manera permanente, lo cual nos permite tener un lugar con una muy buena cocina y que presenta unos amaneceres y unos atardeceres increíbles que nos permiten hoy en día hacer eventos como desfiles de moda, como fiestas temáticas, como matrimonios, y cualquier tipo de fiesta porque está habilitada totalmente para la ciudadanía también. Y el último, digamos que no es el menos importante, pero digamos que sí es el más contemporáneo, es el Museo del Caribe. El Museo del Caribe, digamos que ha venido siendo uno de los atractivos principales de nuestra ciudad por la forma, digamos, por el tipo de museo que es. Tradicionalmente el museo precisamente te muestra, te expone partes de la historia de cualquier sitio, ¿sí? Pero de una manera muy tradicional. Este museo, la diferencia es que juega con tus sentidos y tiene un recorrido precisamente pensado para que eso suceda. Y empieza el recorrido en el último piso en donde hay una sala exclusivamente para nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en donde se exponen de manera visual y auditiva las diferentes obras que él ha venido teniendo. Lógicamente, digamos que en el espacio van a encontrar las diferentes herramientas de trabajo, toda la historia alrededor de Gabriel García Márquez, incluso fuera del museo hay una estatua que se hizo un homenaje al Nobel. Pero vamos siguiendo hacia una sala de naturaleza en donde a través de los sentidos, y me refiero a todos los sentidos, puedes tú interactuar con el museo. Y eso te permite hacer un recorrido de más o menos tres horas en donde al final terminas con una muestra folclórica de toda la región Caribe, que eso es algo muy importante, no es solo Barranquilla, incluimos a toda la región en ese museo para que entiendan un poco la riqueza y las raíces de donde nosotros como costeños colombianos venimos. Entonces van a pasar un tiempo espectacular. Y la buena noticia también es que ya este venue está dejando de ser solamente un museo para también poder hacer desfiles. Hicimos uno hace poco con Silvia Cherassi, se hacen clausuras de eventos allí a través de escenas, entonces pueden usar un venue muy bonito precisamente para poder terminar sus diferentes eventos o reuniones. Esto es un poco lo que les decía. Acá tenemos una red de museos, no solamente el Museo Caribe, tenemos cerca de nueve museos en la ciudad que cuentan de una forma distinta cada uno pedazos de nuestra historia en el Atlántico y en Barranquilla. Esto es otro tema muy importante para nosotros y es precisamente dado por esa mixtura cultural que tenemos, es la gran cantidad de iglesias de diferentes cultos que presentamos. Obviamente cada una con una arquitectura totalmente única, pero digamos que aquí donde los católicos, los cristianos, los judíos y digamos los mismos musulmanes tienen obviamente sus lugares de devoción, pero que nos permita a nosotros contar una historia que les decía, que está bien interesante y donde ya tenemos una ruta bien bonita. Pero lo más bonito de todo este tema es que el distrito ha venido haciendo un plan de recuperación de los espacios públicos, tanto parques como plazas, que hoy en día nos permiten contar con espacios totalmente habilitados para que cualquier persona pueda venir y hacer un recorrido incluso caminando en el centro de Barranquilla de estos lugares y todos estos lugares además cuentan con conexión inalámbrica a internet y con todas las facilidades disponibles para que ustedes puedan tener la mejor experiencia posible en el destino. Esto es un poco lo que contaba del río Magdalena, pues digamos que tradicionalmente no nos conocen como un destino que tenga playas, sí, de pronto el río sí, pero a nivel industrial, pero hoy en día si ven la segunda foto, digamos hacia abajo del lado izquierdo, vemos un sendero peatonal que nosotros lo llamamos el Gran Malecón y que ese malecón es un proyecto que tiene aproximadamente 6 kilómetros de distancia y es porque hoy la ciudad está en un proceso y que con mucho orgullo lo decimos de recuperación del río. ¿En qué sentido? En que Barranquilla fue una ciudad que a pesar de que todo entró por allí, creció y todo su desarrollo lo tuvo de espalda al río. Ya venimos hace cerca de 3, 4 años haciendo esta recuperación, ya el plan de ordenamiento territorial se modificó para que las empresas que estuvieran localizadas en la ribera del río pues sean relocalizadas y podamos entonces nosotros hacer este Gran Malecón, algo como lo que pasó hoy, los que conocen Guayaquil y aprovechar como lo hace Barcelona precisamente toda la cercanía del río y como lo hace cualquier ciudad del mundo, darle la importancia al río que tiene. Entonces ya hay en este momento un kilómetro de esos 6 kilómetros terminados, el proyecto sigue en pie y digamos que tenemos como meta terminarlo en el 2019 y es darle una cara totalmente a la ciudad a través de su río. Y lo que les contaba y si ven en la foto en donde aparecen los pájaros, si ven del lado izquierdo el color azul es el mar Caribe y del lado derecho el amarillo del río y terminando un punto llamado Boca de Ceniza que es donde se da esta unión natural de los dos afluentes y que es una de las razones por las cuales nuestras playas no son de mar azul y arena blanca, entre otras cosas porque la arena es de tipo volcánica exactamente igual a la de Cartagena pero tenemos unas playas en el departamento que se pueden usar no solo para bañarse sino también para practicar deportes acuáticos como sucede hoy en día en Puerto Velero deportes acuáticos como el paddle, como el kitesurf obviamente hay quienes practican velero tenemos la marina más importante del país en estos momentos ubicada en el Atlántico en Puerto Velero entonces digamos que también nos permite contar con una oferta de turismo náutico muy interesante que estamos desarrollando en estos momentos lo que les contaba la recuperación también incluye parques digamos que sabemos que los parques por naturaleza son ese espacio en donde confluye toda la comunidad y son espacios en donde de alguna forma generamos esa apropiación del ciudadano por su ciudad que la sientan más de ellos y que la puedan vivir y ese amor lo puedan compartir pues digamos que hoy en día en Barranquilla es posible el proyecto distrital comprende la recuperación de cerca de 130 parques en los cuales ya vamos casi en el 80% y en donde si se dan cuenta por la foto de la mitad no es solo la recreación sino también la cultura digamos que los parques y la ciudadanía se le está dando una oferta cultural muy importante para que entiendan y se apropien obviamente de esas raíces que tenemos con shows de muy buena calidad y a ningún tipo de costo entonces digamos que cualquier visitante que quiera llegar a Barranquilla y quiera preguntar lo más probable es que encuentre una oferta cultural latente en la ciudad porque contamos con más de 200 eventos en el año en la ciudad que eso nos permite ubicarnos en el ranking de oferta cultural del país como dentro de los primeros en cuanto a experiencias pues digamos que si bien hemos estado trabajando de generar una infraestructura y un desarrollo de productos digamos que nosotros queremos de alguna forma diferenciarnos precisamente por ese activo que les estaba mencionando la gente la gente el Barranquillero de por sí sentarte a hablar con cualquier persona en cualquier esquina es posible somos muy abiertos a ayudar a generar una experiencia a través digamos de de ser local ¿sí? de que ustedes sean Barranquilleros cada vez que vengan y salgan siendo Barranquilleros entonces digamos que estamos enfocados en desarrollar más que productos experiencias en donde realmente ustedes se lleven algo que contar y no solamente un producto o un souvenir o una linda foto sino que realmente se vayan con el corazón de Barranquilla digamos que para eso obviamente estamos utilizando nuestro río Magdalena se están generando recorridos muy interesantes en donde a través de una embarcación como la que se ve allí que evoca obviamente esas embarcaciones de vapor de la época se genera todo un tema entre la urbe ¿sí? y la naturaleza en donde ustedes pueden apreciar incluso bocas de ceniza muy de cerca donde se une el río con el mar pero pueden vivir una experiencia totalmente diferente en donde se les explica cuáles son los ritmos las alimentaciones que nacen y cómo llegaron a eso a través del río a ser hoy la urbe que se ve detrás que ahí lo pueden apreciar en la foto a través de una embarcación totalmente clásica entonces digamos que darle un poco la cara al río y vivir la experiencia ribereña que definitivamente aporta un 80% a nuestra cultura en Barranquilla lo otro es todo lo que tiene que ver con artesanías digamos que nosotros en el Atlántico somos muy fuertes en el trabajo en madera y en el trabajo de palma de Iraka que es una palma obviamente natural en donde se logran hacer tejidos bordados muy interesantes y salen obviamente productos de todo tipo para el hogar e incluso de tipo de moda en un además en un municipio muy interesante que se llama Usiacudí en donde todo el pueblo digamos en su mayoría vive de este arte de esta artesanía pero que además presenta también una oferta muy interesante en cuanto a su iglesia como está ubicada le llaman el pesebre del Atlántico precisamente porque la iglesia de alguna forma está ubicada en el centro y arriba y todo el pueblo se pues surge en las faldas de la iglesia y cuenta con un museo muy bonito de un escritor y pintor también Julio Flores en donde pueden visitarlo pero también son muy fuertes en el trabajo con madera en un municipio que se llama Galapa y que básicamente este trabajo de artesanía va muy enfocado sobre todo al carnaval ¿sí? el carnaval que es uno de nuestros activos más importantes ellos han venido desarrollando todo lo que tiene que ver con máscaras souvenirs y todo con esto y lo bueno es que ya esos artesanos entendiendo la importancia del turismo y de generar una experiencia ya tenemos rutas totalmente establecidas experienciales en donde no solo compras un souvenir sino que entiendes cómo se hace desde dónde se hace cómo se pinta qué significado y ahí si tú llevas realmente una pieza de barranquilla en donde vas a tener un significado muy importante para ti el tema de las chivas digamos que las chivas en Colombia hay en la mayoría de las ciudades aquí la diferencia es que es un poco más rumbera la experiencia va más hacia hacia vivir la ciudad nocturna hacia vivir una ciudad que está alrededor de la salsa porque si bien Cali hoy en día ha explotado y ha cobijado la salsa de alguna forma ese ritmo entró también por barranquilla y la diferencia está más en que nosotros la vivimos más a nivel de rumba que a nivel de arte folclórico entonces la chiva va muy enfocada a eso la división dentro de la chiva es más abierta por lo cual te permite a ti bailar con tu pareja estar entre los amigos y se genera toda una fiesta dentro de esta chiva hay una experiencia supremamente importante para barranquilla y es precisamente alrededor de las compras de la moda Colombia ya está muy bien referenciado a nivel de moda pero barranquilla adicionalmente es una de los principales diseñadores del país estamos hablando del tipo de Francesca Miranda de Chilvia de Amalil de Hasbun en donde hoy en día tienen sus tiendas pero la mayoría vive aquí también en barranquilla entonces ya tenemos unas rutas establecidas en donde podemos vivir una experiencia de compra totalmente interesante con productos no convencionales son productos un poco más para un segmento alto de alta costura pero que precisamente soporta toda la estrategia de alta costura con una muy buena infraestructura de centros comerciales donde vamos a encontrar también muy buena moda moda internacional marcas internacionales pero también marcas locales en unos centros comerciales pues digámoslo así de talla mundial presentan todas las comodidades y las facilidades para que ustedes puedan venir y vivir una experiencia completa de compras este segmento de la población LGBT digamos que es algo que el destino está comenzando a trabajar de forma un poco más proactiva aprovechando un poco digamos la nominación que ganamos precisamente en Fitur este año como destino emergente LGBT pero adicionalmente digamos que ya Barranquilla venía hace más de 20 años apoyando dentro de su carnaval un desfile que se llama el carnaval o la gahuacherna gay esto lo organiza precisamente una corporación que se llama Corpo Gay en donde obviamente todos los miembros hacen parte de la población LGBT de la ciudad pero que si ustedes se dan cuenta el año pasado se está haciendo un cálculo de aproximadamente unos 250 mil espectadores y aquí hay que aclarar algo muy interesante y es que va más hacia respetar la cultura del carnaval a pesar de o sea no va a encontrar un desfile vulgar al contrario quienes asisten también son familias y familias me refiero a que hay niños también que van y como que comienzan a entender un poco más en que consiste la población y todo este tema de inclusión de ser incluyentes sin tener ningún tipo de prejuicio desde pequeño pero adicional a ese evento digamos que el carnaval también cuenta con palcos exclusivos para la comunidad LGBT el año pasado se nos quedó corto el palco creo que este año vamos a poner un palco adicional pero tenemos eventos como playa verano y verbetrónica que si bien no son no son exclusivos para la comunidad si alberga un gran número de personas de la comunidad y eso demuestra un poco más lo incluyente que podemos llegar a ser en la ciudad y obviamente tenemos algunas discotecas que son exclusivas del segmento pero otras que como les digo pueden ir sin ningún inconveniente que no van a pasar ningún mal rato al contrario creo que barraquillas de las ciudades pioneras en esto tenemos a Bogotá y tenemos otras ciudades capitales pero estamos desarrollando el producto de hecho estamos ya terminando de estructurar un proyecto para certificar algunos establecimientos y prestadores de servicios turísticos con un sello que se llama Friendly Bits que esperamos tenerlo ya para el 2018 listo también aprovechando el marco de los Jogos Centroamericanos del Caribe entonces digamos que la idea un poco es hacerles entender que ya tenemos algo adelantado pero estamos estructurando también un poco más el producto en cuanto a eventos lo que les contaba tenemos más de 200 eventos de los cuales el 80% son digamos de alguna forma gratuitos los ofrece el distrito para crear obviamente ese público local pero también para generar esa confianza y ese amor por la ciudad aquí les pusimos algunos una muestra digamos de los más importantes por decirlo algo pero se los pusimos en orden cronológico entonces vamos desde el Carnaval de las Artes enero el Carnaval de Barranquilla en febrero el FICBAC del Festival Internacional de Cine de Barranquilla en marzo y así vamos mes a mes con eventos muy especiales y si hablamos por ejemplo si ustedes me dicen que tres de los más grandes que tenemos acá uno obviamente es el Carnaval de Barranquilla que además es patrimonio material de la humanidad aclarada por UNESCO Sabor Barranquilla que es una feria gastronómica que ya este año cumple 10 años en donde hemos invitado obviamente chefs internacionales precios internacional y que muestra de alguna forma toda esa mixtura de sabores que tenemos nosotros y Barranquilla que la historia de Barranquilla es muy interesante porque nace como un hobby de un gran empresario que le gustaba la música como es otra vez bandas de jazz pero que hoy también ya cumple casi 12 años el evento y ya es un evento de ciudad totalmente grande y que demuestra de alguna forma el digamos la diversidad cultural que presentamos en el destino en cuanto a gastronomía pues digamos la base de todo esto es la mixtura cultural que les he dicho que tenemos pero adicional hay un movimiento muy interesante porque tenemos muy buena comida a nivel de comida rápida ¿sí? a nivel de comida rápida es un poco más gourmet con todo este movimiento de food trucks que aquí hay una diferencia muy interesante y es que la mayoría de los destinos hay food trucks como tan o sea está el camión que se desplaza en los diferentes puntos de la ciudad aquí se han generado plazas de food trucks que tienden más a ser los trailers que están dentro de las plazas de comida y te ofrecen una comida rápida un poco más gourmet y tenemos también obviamente alta cocina y cocina internacional de la mejor calidad cuando de hecho a mí me preguntan que cuál sería el plato típico de Barranquilla muchas veces es difícil contestarles uno solo pero hay quienes dicen a nivel nacional que el plato típico nuestro es la comida árabe por ejemplo pero si hablamos ya de a nivel de Caribe pues seguimos con el mismo pescado frito el arroz con coco y los patacones los tostones y también nos aplica tenemos el sancocho de Guandú que de pronto ese sería mucho más típico y que tiene que ver es una sopa de granos a la cual se le echa carne salada se le echa a veces pollo y cerdo y queda un sancocho totalmente montado pero digamos que día a día vemos esas fusiones muy interesantes y que te permiten obviamente quedarte varios días solamente a comer en Barranquilla y la vas a pasar muy bien y digamos que para ir para concluir digamos y si hay algo que me gustaría que se llevaran sobre Barranquilla uno que fuimos la puerta de oro de Colombia que tuvimos la oportunidad de traer todo ese desarrollo que tuvo Colombia en todos los sentidos y que hoy en día ese puerto que ya hoy no está funcionando por temas de erosión y obviamente por todos los años que han pasado se está recuperando precisamente como un atractivo principal del destino somos carnaval somos el segundo carnaval más importante después de Río de Janeiro en las Américas somos patrimonio inmaterial de la humanidad eso nos permite entre otras cosas contar con gente muy alegre y eso es de los puntos que quiero que se lleven si tú le preguntas a cualquier persona que tiene Barranquilla te van a hablar seguida la gente y de hecho en una encuesta que hace un par de años hicieron sobre cuál es las personas más felices de Colombia quedamos en primer lugar y eso lo ves en cualquier persona siempre vas a encontrar una respuesta vas a encontrar una sonrisa y es algo que realmente te acerca a ese a ese volverte barranquillero que quisiéramos cada vez que vinieron el lugar donde se venza el río y el mar digamos que y lo puse así de manera como romántica porque en verdad este espectáculo natural pocas ciudades del mundo lo pueden tener nosotros lo tenemos y además es una ciudad en donde hemos tenido muy buenos literatos muy buenos autores de libros de poesía y creo que viene muy bien todo lo cultural con este romance que nos permiten nuestros recursos naturales definitivamente somos un destino de compras es decir para los asistentes al webinar que sean mujeres vengan no se van a arrepentir los hombres tampoco digamos que mientras las mujeres están comprando también tenemos planes para los hombres e incluso es muy bueno diseñarles de ropa masculina que pueden venir a vivir una experiencia de compra muy interesante y una explosión de sabor en tu boca digamos que lo colocamos precisamente porque esa riqueza cultural nos permite realmente comer de manera muy espectacular y de diferentes culturas y van a encontrar como les digo desde un chuzo del granado que para los que no me entiendan es como un pincho o una brocheta que la sacan del palito la ponen con con papas con queso con salsa y se ha vuelto un plato típico nuestro que cualquier barriquillero que esté por fuera tiene que llegar a comérselo después de una rumba entonces tenemos algunas costumbres muy interesantes que con el mayor de los gustos les podemos compartir cuando estén acá y si no están acá y quieren saber un poco más de Barranquilla no es solo sino que pregunten porque realmente creo que se van a enamorar de la ciudad estamos trabajando muy fuerte el tema de turismo para nosotros como turismo per se es nuevo pero tenemos un equipo totalmente dedicado a potenciar eso que ya tenemos que de alguna forma y yo digo que fue una ventaja en algún momento perdimos tiempo en promoción pero ganamos mucho tiempo en infraestructura y en realmente interiorizar lo que somos para poder mostrarlo al mundo y hoy ya estamos seguros de que tenemos una ciudad con la mejor de las características para que cualquier visitante venga y esté por lo menos dos noches tres días acá y podamos empatar la experiencia con Cartagena y con Santa Marta porque al final nosotros en ningún momento queremos ser egoístas ni vendernos solo creo que podemos mostrar más de una ciudad e incluso solamente ciudades capitales en Colombia pueden hacerse una ruta bien interesante con experiencias únicas en cada una de ellas yo no sé Lola yo creo que por el momento doy por terminado digamos la aplicación general de la ciudad yo quedo abierto a cualquier tipo de inquietud que surja de parte de los asistentes